Ya se ha hecho el desarrollo del programa de este proceso para los niños y amigos, sean bienvenidos, ahí están ya cortando el listón el representante del gobernador David Juan, en este momento, en nombre de los productores pecuarios, en nombre de la media secretaria de Pinotepa, nos da muchísimo gusto a la compañía del presidente de Pinotepa, de Expo en tres días muy importantes donde se van a llevar a cabo eventos de un gran interés para todas las familias, para todos ustedes, el viernes, el viernes, hoy, habrá la exhibición de caballos bailadores, torneos de soros, torneos de gallos, en fin, un gran número de actos ¡Gracias! 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 Ahí se formó, ahí, ahí, ustedes, primero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!